Hola, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito a ver cuántas de ustedes se conectan. Aquí estamos en el grupo de todo sobre decoración, repostería con Maritza. Recuerden, chicas, de compartir el video. Recuerden de comentarlo. Recuerden de invitar a sus amigas para que este grupo, chicas, lo hagamos cada vez más grande. ¿Saben qué ha venido creciendo? Gracias a la cooperación de todas ustedes, chicas. Entonces, pues ya veo que están conectadas algunas de ustedes. Bienvenidas. Gracias por acompañarnos este día tan especial, tan lleno de bendiciones y de cosas que hacer, cosas que crear, chicas, cosas que vivir todos los días. Y el día de hoy vamos a trabajar un pastel para todas nosotras o para todas aquellas chicas que todavía no están como muy listas para alisar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar un pastel que no lleva tanto alisado, que va a estar un poco relajado para que no estén estresadas con alisar y alisar el pastel hasta que les quede perfecto. El día de hoy vamos a enseñar esta técnica. Y pues bueno, vamos a empezar con los materiales que vamos a necesitar. Y son dos panes del número 6. Les recuerdo, ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. El día de hoy lo vamos a hacer así, con dos panes del número 6. También ustedes pueden hacer el sabor del pan, el relleno que ustedes gusten también. El día de hoy lo voy a hacer yo, de Red Velvet. Ustedes lo ven. Quisiera que lo olieran, chicas. Qué cosa tan rica huele. Y bueno, eso es lo que vamos a ocupar. Los seis panes vamos a ocupar también relleno de fresa, en este caso con chispitas de chocolate. Vamos a utilizar 6 onzas de chocolate para temperar o para derretir. Vamos a utilizar 3 cucharadas de aceite vegetal. Vamos a utilizar fondant rojo y fondant blanco. El fondant blanco para formar el cuerpecito del cisne porque va a ser en sí un cisne el que vamos a hacer. Y el rojo para hacer un moñito y algunos detalles que se nos vean bonitos ahí en el pastel. Y pues empezamos. La crema chantilly usé una taza y media, chicas, para este número 6. Nos va a sobrar definitivamente, pero hice una taza y media para evitar el que andar corriendo a hacer la última hora. ¿Ok? Un saludo a todas, chicas. Si no las leo, es porque ya saben que se ocupa uno aquí. Además, déjenme confesarles que no tengo muy buena vista para leerlas desde aquí. Este y pues ya saben, chicas, los años que nos llegan. Y aquí vamos a ponerle todo el contorno de crema. A la crema chantilly, chicas, yo le puse una tapadera de fresa, de sabor fresa sin aroma. Perdón, sin color, con aroma y sabor. ¿Ok? ¿Para qué? Para darle un poco más sabor a nuestro chantilly. Les recomiendo, chicas, que lo hagan. Pueden comprar los saborizantes sin color para que no les pinte el chantilly. Y queda riquísimo, chicas, queda muy bueno. ¿Y saben qué es más? El olor. Lo que pasa con esto es que su cliente lo huele. No, hombre, pues queda encantada, chicas, con el olorcito y lo ya lo pruebas y el sabor que se agudiza un poquito más. Pues queda riquísimo. Pues ya puse lo que son las fresas y le voy a poner chispitas de chocolate. ¿Ok? Para darle un poquito más de sabor al chocolate del Red Velvet. ¿Ok? Aquí está ya. Voy a utilizar el otro pan, número 6 igual. Lo voy a bañar con mi jalea de 3 leches. Miren. Le voy a dar una pequeña bañadita. Algún comentario que no alcanzo a leer aquí. Mi hija es la que me ayuda, chicas, a contestar. Hola, hola a todas, chicas. ¿Cómo se llama el chantilly que usas? Es el chantilly y la crema para montar, chicas. La crema normal que se utiliza para montar. Y aquí vamos a darle una pequeña embetunada a nuestro pan. No mucho porque recuerden que va a llevar el detalle del decorado, el chocolate, unas láminas de chocolate en forma de pluma. Es lo que va a llevar. Y lo vamos a embetunar nada más para que nos permita hacer lo que quede todo parejito. Y aquí voy poniendo. Y lo único que voy a hacer va a ser ponerle chicas alrededor. Chicas, les recuerdo que el primer paso para ganar una batalla es creer en ti misma, chicas. No tengas miedo de alisar. Sé que todas empezando nos cuesta. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces no tengas miedo. Cree en ti. Cree en que tú lo puedes hacer. Que tú puedes llevar a cabo todo lo que tú te propongas. Ya sea en el área de repostería, en tu vida misma. Todo, chicas. Todo podemos lograr si tenemos ganas, si le echamos ímpetus y si nosotros creemos en nosotras mismas. Realizamos, chicas. Realizamos todo lo que queremos. Dicen que las mujeres somos el sexo débil. Mentiras, chicas. Somos el sexo fuerte. Ese que da energía, que da fuerza en la familia. Entonces, cree en ti. Cree que tienes la capacidad y vas a ver que vas a poder, chicas. Y aquí estamos decorando. El pan utilicé una fórmula normal de... Es que sería bien largo ponerme, pero son dos tazas y medias de harina, la cual vas a cernir. Azúcar, mantequilla. Va a llevar huevos. Cuatro huevos, que va a separar su yema y su clara. Lo que son una receta normal de pan de vainilla. Pero, lo que yo manejo es un intensificador de red velvet, que viene siendo el saborizante y viene siendo también el colorante al mismo tiempo. Así como el saborizante que utilicé de fresa para la crema, así utilizo uno de red velvet. Pero ese, chicas, les recuerdo, es para hornear. Este que uso para el chantilly es para el frío, para todos los saborizantes que dan en frío. Por ejemplo, como las paletas de hielo, el chantilly, todo lo que se maneje en frío. ¿Qué es lo del frasco amarillo? Lo del frasco amarillo es un jarabe de tres leches. No es específicamente tres leches, chicas. Este lleva dos litros de, un litro de agua, un litro de leche evaporada, una lechera y una taza y media de azúcar. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta que me quede más líquido, nada más para que me humedezca el pan y le dé sabor y no se sienta como seco cuando se lo come nuestro cliente. ¿Ok? Si se fijan, miren, no hay una preocupación por tener un alisado perfecto. Lo único que yo hice en este caso es tratar de que me quedaran las paredes parejas y la parte de arriba lisa. Pero igual voy a trabajar la duya 1M para dibujarle unas como colitas tipo cisne en la parte de arriba. Miren. Lo voy a ir dejando, miren. Ups. Ahora lo vamos a quitar. Si se fijan, presiono, suelto hacia arriba. Igual lo pueden dejar así liso, chicas. No es como importante que lo cubras. Yo lo voy a cubrir porque quiero darle ese efecto también de cisne. Pero si sientes que no puedes todavía utilizar muy bien las duyas porque estás iniciando, lo puedes dejar así como lo teníamos al principio. Miren. ¿Alguna otra pregunta? Miren. Y aquí vamos terminando poco a poco con... Miren, cómo va quedando. Súper sencillo. Nada más hago presión, suelto hacia arriba. Presiono y suelto hacia arriba. O inclino ligeramente a 45 grados. Miren. ¿Ok? Aquí ya tengo terminado lo que es mi pastel. Déjenme quito este que se me vino aquí. Y le doy una lisa. Se me pasó decirles en los materiales, chicas. Yo compré con Marisa aquí en el grupo en este tipo de molde de silicón, el cual yo utilicé este moñito, miren. Para hacer el detalle que le vamos a poner al cisne en su cuellito. Ok. Ahí con Marisa lo tienen, chicas. Está muy padre porque tiene además como los marcos de las fotografías para que decoren sus K-Pops, para que decoren sus Rice Krispies. Y para todos esos detalles que lleva uno en los chocoborio, las galletas de chocoborio. Para todo eso lo pueden utilizar este. Ok. Y voy a dejar un ratito, chicas, mi pastel. Lo vamos a dejar descansar un ratito para enseñarles un poquito de cómo trabajamos las plumitas. ¿Me prestan las plumas? Miren. Estas son las plumas que vamos a utilizar, miren. Para ponerle a nuestra decoración del día de hoy. Estas son. ¿Cómo se hacen? Yo regularmente trabajo con la cuchara porque a veces uno se acostumbra. Pero ustedes igual pueden trabajar con su manga pastelera, chicas. Ok. Yo lo que hago es que voy a temperar mi chocolate, las seis onzas de chocolate que les decía, con tres cucharadas de aceite. Juntas, chicas. Juntas. Para que cuando las metamos al microondas, que es en el caso que yo lo hice así, puedan diluirse y mezclarse el aceite con el chocolate y sea más fácil de trabajarlo. Ok. Yo lo trabajo de la siguiente manera. Yo pongo 30 segundos primero. Ok. Lo saco, lo revuelvo un poco. Lo vuelvo a poner 20 segundos. Lo vuelvo a revolver. Si yo veo que ya casi está, le pongo solamente 10 segundos. Si necesita más, otros 10 segundos. Chicas, un tip. Si ustedes le ponen más de ese tiempo, el chocolate se vuelve grumoso, se vuelve duro y no nos deja trabajar. Ok. Por eso es muy importante que lo estén checando y que estén viendo qué textura es la que le quieren dar. Esta es la textura que yo le quiero dar, miren. Y si se fijan, no está tan líquido, está bastante espeso para que me deje trabajar las láminas de chocolate que quiero hacer para esta decoración, que vienen siendo estas laminitas. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo regularmente utilizo como un cuartito de la cuchara, miren. Un cuartito de la cuchara. Y voy formando mis gotas. Para eso, chicas, yo puse un pedazo de papel encerado en una superficie plana. Yo estoy utilizando como una palita de picar. Para que me quede liso. Y voy a ir poniendo, dale 10 segundos más, hija, porque está un poquito de espeso. Y les decía, voy a ir poniendo las gotas del chocolate templado o chocolate derretido, chocolate derretido al microondas o a baño María. Voy a ir poniendo las gotitas y lo que voy a ir haciendo es que con mi palita, que esta palita, chicas, yo la compré en una tienda donde venden todos los productos para pintar. Esta regularmente se utiliza para mezclar la pintura de acrílico o X. Esta palita yo ahí la adquirí. Pueden usar esta. Pueden usar una paleta de estas. Pueden usar inclusive el mango de la cuchara, chicas, también lo pueden usar. Ok, y cómo se hace, miren. Yo pongo mi chocolate, miren, ya se me dio. Es que estaba un poquito frío ya, chicas. Ya. Se fijan, miren, estaba un poquito frío, chicas. Por eso no me dio la oportunidad, se me enfrió antes de tiempo. Por eso es que tenemos que trabajar un poquito más rápido o dejarlo justo a la temperatura que la necesitamos. Y parecía que se veía muy bien, pero ya ven que no, chicas. Chicas, les recuerdo, únanse al grupo, compartan el video. Recuerden hacer este grupo más grande para apoyarnos entre todas. Es un maravilloso mundo, chicas. Y yo creo que si compartimos un poco el conocimiento de cada uno de nosotros, este grupo va a crecer mucho más. También las invito, chicas, a que sigan mi canal en YouTube. Está a nombre de Rafaela Arana. Rafaela con PH. Ahí se los voy a anotar luego. Ahí tengo yo mi canal en YouTube, chicas, también. Ok. Entonces les decía que voy a agarrar como un cuartito de la cuchara, miren. Ahí ya está mejor. Un cuartito de la cuchara. Todavía templo con los videos, chicas, aquí miren. Y tanto tiempo que hice videos, pero deja uno de hacer y se desacostumbra, la verdad, eh. Da miedito, da nervios otra vez. Estar aquí. Ya sé que no tengo a nadie de ustedes enfrente, pero sé que todas ustedes están ahí al pendiente en casita y eso me da el nervioso en su trabajo. Entonces les decía que voy a agarrar mi palita y la voy a poner del puro centro y la voy a jalar hacia enfrente. Sin apoyar mucho mi mano. Solamente voy a jalar. Como me queda como un surquito en la parte del medio, voy a jalar también lo de las partes de las orillas. Miren. ¿Para qué? Para que me deje una lámina más gruesa, no me quede la lámina tan delgada. Jalo. Jalo hacia los lados. De los lados hacia el centro. Jalo. De los lados hacia el centro. Jalo. De los lados hacia el centro. Vuelvo de nuevo. Y jalo de los lados hacia el centro. Y miren. Esto es más o menos lo que va a quedar. Miren. Ok. Chicas, gracias a ustedes por vernos. De verdad, yo creo que todas las personas que estamos en el grupo, no creo, estoy segura, que todas las personas que estamos en el grupo, de verdad hacemos estos videos con muchas ganas de compartir con ustedes lo que hemos adquirido de conocimiento en base a la experiencia, en base a los años. En base, chicas, a creer en nosotras mismas, que eso era lo que les decía, que hay que tener fe en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas. Me voy a acercar un poquito más, para que ustedes puedan ver, miren, voy a jalar hacia el medio, miren, despacio, no voy a hacer mucha presión. Y luego de las orillas me los voy a traer hacia el centro, miren, para darle más fuerza a la parte del centro. Jalo, 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 jalo hacia el centro, jalo hacia el centro, jalo del centro hacia afuera, de afuera hacia el centro, y de afuera hacia el centro. Y así es como me quedan mis plumitas. Miren, miren, estas las vamos a poner en el refrigerador, porque ya tenemos, como les decía, todas las plumitas ya listas aquí, miren. Previamente, ¿para qué? Pues para evitarnos estarlo haciendo uno por uno, uno por uno. Póramelo en el refrigerador, hija, por mientras me desocupo de esto otro. Voy a poner de una vez en mi manga pastelera, chicas. ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? Vamos a dar un poquito de pauta para que, si tienen alguna duda, me pregunten. ¿Hay alguna pregunta? Lorena Arjona te pregunta que sí, ¿cómo hiciste el chocolate? ¿Lorena qué? Arjona. Lorena Arjona, ¿cómo hice el chocolate? Utilicé 6 onzas de chocolate blanco para temperar o para derretir. Y 3 cucharadas de aceite Lorena. Y lo puse en mi primera colocación en el horno de microondas por 30 segundos. Después, dos veces por 20 segundos. Y cada vez que fui necesitando para darle la temperatura y la liquidez que yo quería al chocolate, le fui poniendo por 10 segundos cada uno. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Es muy importante, chicas, que manejemos los tiempos para que el chocolate no se nos vaya a hacer grumos, a quemar en una sola palabra porque realmente es lo que nos pasa, lo quemamos. Entonces, ¿qué sigue? Miren, yo ya tengo preparado mi cisne porque lleva un tiempo de secado. Miren. ¿Ok? Pero ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Nada más que yo ya lo tengo preparado porque si no lo preparo antes, como tiene un espacio que está en el vacío, que no se apoya en nada, se me dobla cuando todavía el fondant no está tan seco. Aunque le pongamos CMC o aunque le pongamos pasta de goma, chicas, de todos modos, como está grueso, el peso lo tumba un poco. ¿Ok? Lo que yo hice fue alisar mi bolita de fondant, que más o menos fue como el tamaño del puño de mi mano. Mamá, Rosa López se pregunta que si cómo sabe que ya está listo su chantilly. El chantilly, ¿cuándo sé que está listo? Muy buena pregunta. Cuando yo me doy cuenta que está listo es que yo giro un poco mi charola de la crema y si veo que me forma el surco, digo, ya está. Esa es mi técnica para saber cómo está. Entonces, ¿qué es lo que hago, chicas? Miren, voy a hacer con mi fondant la figura del cuerpo de mi cisne. Me voy a apoyar un poco en mis dos dedos medios para hacer el piquito. Y más o menos esto es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Y qué voy a hacer? Voy a hacerlo hacia enfrente, dándole un pequeño encurvado, miren. ¿Ok? Un pequeño encurvado y aquí mismo, donde termina la curvita, me regreso, miren. Me regreso. Y voy bajando la cabecita de mi cisne. Y vuelvo a sacar de la parte de la pancita. Miren. Y aquí está ya el cuerpecito de mi cisne. Lo que voy a hacer ahora, voy a utilizar una brocheta y lo que yo lo utilizo es lo bastante larga para que se apoye en todo mi pastel. Porque acuérdense que es crema y acuérdense también que el fondant pesa bastante. Entonces, lo que yo hago es meter solamente hasta donde hace la curvita inicial de mi cisne. Porque si no, no me va a dejar doblarlo y regresar. Entonces, hasta ahí nada más, miren. Y me regreso haciendo mi cisne. Fíjense hasta donde llega el palito, miren. Y aquí ya me lo formó. Esto lo voy a guardar y lo voy a dejar que se me seque mínimo por unos 40 minutos. ¿Ok? Después de eso yo voy a utilizar matizador dorado en polvo que manejan también aquí con Marisa. También lo tiene ella, chicas, lo pueden buscar. El matizador dorado. O no sé si tenga matizador líquido también ya preparado. O del de polvo que se maneja con un poco de alcohol. Entonces lo voy a dejar que descanse. Porque si lo sigo teniendo así en la mano, se me va a hacer chueco. Lo voy a descansar de ladito, miren. Así. Como mi fondant ya está durito. No le pasa nada, no se marca. Sí se marca un poquito por el lado de aquí, por la parte plana, pero no es mucho, no se nota tanto. Después cuando ya lo vamos a hacer otra vez, nomás le damos una pequeña manipuladita y ya nos queda. ¿Ok? Y aquí lo vamos a poner. Vamos a utilizar moldes para letra. Yo hice la palabra low. Y hice un moñito. Miren, el moñito se los voy a mostrar para que vean que es este. El que maneja en el molde de silicón que maneja Marisa. Miren, qué hermoso. Es un moño muy bonito, chicas. Miren, es este. ¿Dónde está? Este que está aquí. Ahí lo pueden adquirir, chicas. Ahí lo pueden adquirir. ¿Qué dice? Y vamos a utilizar un pedacito también de fondant estirado que vienen siendo como 3 centímetros para hacerle lo que es la corona. Es esta coronita, miren. También voy a enseñar a hacerle. Bien sencilla, chicas. Miren, voy a agarrar con mi tijera y voy a empezar a hacer como Vs una pegadita de la otra o como zigzag. ¿Ok? Si se alcanza a apreciar. ¿Hay preguntas, hija? No, no. Miren. Ok. Después de que ya lo tenemos aquí solamente, lo unimos, chicas. Lo pegamos con un poquito de pegamento para fondant y ya tenemos hecha la coronita, miren. La pintamos de dorado y se la ponemos a nuestro cisne. Y ahora sí, vamos a continuar con el decorado, chicas. Déjenme, me lo doy una limpiadita aquí porque ya saben que uno se llena de cosas, se llena de cosas todo el tiempo aquí. Y aquí está mi panecito, miren. Si se fijan, yo puse todas mis alitas de crema de chantilly, hacia este lado. Ok. Entonces yo voy a marcar las dos partes centrales porque de ahí es de donde voy a empezar para que se me vea hacia un lado levantadas mis aletas del cisne. Y lo voy a marcar, voy a agarrar un palillo que tengo aquí, voy a buscar la parte del centro y le voy a poner aquí una marca. Y me voy a venir imaginariamente hacia el otro costado y voy a ponerle otra marca a este lado de acá. Y voy a empezar por la marca de atrás. Ok. Voy a empezar haciendo con mi crema. Que me traiga mi crema mi hija. Ya me voy a sentar, chicas, para poder explicarles un poquito mejor aquí sentadita. Me emociono yo, ¿verdad? No, no me quiero ni sentar ni nada. Pero de verdad me encanta, chicas, que estén aquí viéndonos. Estoy viendo que hay algunas conectadas en vivo. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Voy a empezar poniendo un churrito largo. Miren. Ok. Con la duya. Ahorita les digo que duya es. Porque les digo que no tengo muy buena vista. Se me olvidó, creo que es la 0M, algo así. Miren. Y hago una línea, ok. Luego voy a empezar poniendo mis plumajes. Miren. Los voy a pegar de arriba. Hacia abajo. Que queden hacia arriba, chicas. Voy a poner uno un poquito sobre el otro. Alzo y voltea poquito para que se vea. Sí. Lo voy a poner desde aquí mismo. Es que definitivamente sentada no se puede trabajar, chicas. Bien muy bonzona, quiero estar sentada y no, no se puede. Miren. ¿Se fijan? ¿Qué cosa tan sencilla? Me puse mi primera. Voy a poner la segunda línea. Va a ser como un centímetro después de la primera que puse. Miren. 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 Que sí, porque no usaba guantes. He usado varios guantes y la verdad, ninguno me ha caído. He utilizado antialérgicos, pero traen como una especie de polvito. Que ustedes vieran como me dejan mis manos, chicas, después de que me los quito. Rojas totalmente, chicas. Por esa razón es que no uso guantes, pero me lavo muy bien mis manos. Sé que para muchas no es muy higiénico que no traigamos los guantes. Pero sí a veces es imposible. Miren. Fíjense cómo va poniendo uno sobre el otro, uno sobre el otro. Para que dé ese efecto como de plumas con enolano o como vienen teniendo las plumas los cisnes. Chicas y chicos. Recuérdense de inscribirse en mi canal. Es Rafaela Arana. También pueden entrar aquí en Facebook, en De Boca en Boca Cake. O Rafaela Mercado. Seguí poniendo el siguiente. Recuerden, un centímetro de separación entre uno y el otro, miren. El chocolate, chicas, puede ser de cualquier color, ¿ok? Pueden usarlo rosa, pueden usarlo blanco, como en este caso. Azul, verde. El detalle que ustedes quieran dar. El tema que ustedes quieran ponerle, el color que le quieran poner. Miren qué bonito va quedando. ¿Qué dice la chica? Esther Huerta te pregunta que si en YouTube. ¿Eh? Que si en YouTube es tu nombre, sí. Sí, en YouTube es Rafaela con PH Arana. Rafaela Arana. Miren cómo voy poniendo mis laminitas de chocolate. Lo voy a poner así porque quiero que lo vean, que lo aprecien bien todo para que no se les dificulte el momento de que lo vayan a hacer, chicas. Voy a poner otra tira. Miren. Creo que así está mejor. Sí. Sí, creo que así está mejor. Miren cómo voy colocando así veo yo y ven ustedes. Les recuerdo que a la crema chantilly que utilicé, le puse saborizante de fresa. Huele riquísimo, chicas, saborizante sin color, chicas, muy importante, sin color. Y para productos en frío. De ese saborizante que se utiliza para los raspados, para las paletas de hielo y que los compran, yo creo, no sé, cualquier tienda de conveniencia, no sé. Donde lo puedan encontrar en sus lugares de origen, pero creo que se debe de ser así. En las tiendas donde compran todos sus productos de repostería. Miren qué cosa tan hermosa, chicas. Miren. Qué sencillez. Qué divino y además riquísimo. María Sánchez dice que apenas te empezó a seguir y que sin qué parte estás. Estoy aquí en Fontana, María. Aquí en Fontana, California. Y quiero darle la noticia que dentro de poco yo creo que vamos a hacer clases online, chicas. Para que se vayan anotando, si están interesadas. Se pueden ir anotando con Marisa, las vamos a hacer, chicas, ya. Ahí les vamos a dar la información, si están interesadas, para darles la información de las clases. Y pues también la, la, cómo la vamos a manejar. Aquí está. Voy a ir poniendo. Ustedes de dónde nos ven. De dónde nos están escuchando. De dónde están compartiendo con nosotros. Miren qué cosa tan bonita va quedando, chicas. Tú no tienes a lo mejor mucha experiencia para trabajar un alisado de fondant. Esto es ideal. Y chicas, solamente lo estoy haciendo con el cisne. Pero ustedes lo pueden hacer para una primer tapa de pan. No importa que sea el tamaño que sea. Para una segunda, o los tres, o cuatro panes. Para unos 15 años, para una boda. Se ve fabuloso, chicas. Súper elegante. No es específico para las alas del cisne. Lo pueden hacer para cualquier decoración de pastel. Y les va a quedar divino también. Se dicen que de San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Saluditos de Houston. Seattle, Washington. De Seattle. Saludos, chicas. Guanajuato. Guanajuato, saludos. A México. Ecuador. Ecuador, guau. Pues miren, me siento muy contenta. Muy satisfecha de leerlas. O que mi hija me diga que están desde allá, chicas. Dice que Monclova, Coahuila, Estado de México. Coahuila, guau. Argentina. Argentina, chicas de Argentina. Gracias por vernos. Miren qué hermosura. Colorado. ¿De dónde maces? Nuevo León, Colorado. Nuevo León. Nuevo León. Por allá tengo unos familiares en Nuevo León, chicas. Aquí voy a empezar ya. Llegué a mi mitad, chicas. ¿Se acuerdan que habíamos marcado de inicio mitad y mitad? Ya llegué. Ahora voy a empezar a ponerlos en sentido contrario. Y voy a empezar por la parte de atrás porque si empiezo por la parte de enfrente se me van a amontonar mucho aquí. No quiero que se me vea eso. Entonces, si en la parte de atrás por algo se me amontonan o algo, lo podemos disimular o meter un poco de crema ahí. Y ahí voy a dejar unos 2 centímetros, o mejor dicho, como lo ancho de mis dos dedos, venían siendo como unos 3 centímetros. Miren. Para que mis plumas no peguen. Y si pegan, pues dejen ver el trabajo anterior. Miren. Y aquí voy poniendo. ¿De dónde más nos escuchan? ¿De qué son las hojas? Las hojitas son de chocolate. Chocolate temperado, chicas. Mande. Juan Luis dice que es la primera vez que te mira y es de Kansas. De Kansas. Saluditos. Juan Luis, ¿verdad? Dice que te ves desde Argentina y te está viendo con mis niños, dice. Oh, pues saludos niños, saludos chicas. Qué bueno que están los niños ya participando en esto de la repostería. Miren cómo se cruzan aquí. Si se fijan, déjenme se los muestro un poco para que vean cómo se hace la unión ahí, miren. ¿Ok? Nos queda un pequeño huequito ahí, pero realmente no se alcanza a notar. Miren. Miren qué hermosura. Y qué cosa tan sencilla, chicas. Se ve hermoso. Claro que sí. Allá la, ¿qué? Marta Rivera dice es de Sonora. Sonora. Uy, nuestro Sonora. Nosotros somos de Sonora, chicas. De Nogales, Sonora. Pero radico acá en California. Apenas hace cinco años que radico acá en California. Maribel Pineda dice de Oaxaca, Oaxaca. Ay, Oaxaca, muy lindo tu estado. Qué bonito, chicas. No saben cuánto me emociona saber que hay tanta gente viéndonos de tantas partes del mundo. Con culturas diferentes, productos diferentes, chicas, que manejamos todos los países. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que nos una. Esa maravilla de lo que es la repostería. Eso es lo que más me gusta. Que podemos conocernos por medio de este maravilloso también sistema de internet. Que vino a descubrirnos el mundo, chicas. Vino a abrirnos los ojos y a conocernos gente de tantísimos lugares. Y simultáneamente, miren, aquí estamos compartiendo esto hermoso. Miriam San Quintín te pregunta que si quedas en un... Hoy estamos haciendo un pastel de cisnes para las chicas que muchas veces están iniciando. Este no nomás es para las que están iniciando porque si se fijan se ve muy profesional el trabajo. Pero sencillo. O sea, tú inicias pero ofreces algo bonito, algo elegante. Que no te va a costar tanto trabajo y te va a ir haciendo, chicas, perder el miedo. Obtener seguridad en ti. Que esa es la idea aquí en el grupo de Marisa. Es compartir nuestras ideas, compartir nuestros conocimientos. Para que ustedes, las que ya saben, puedan aprender un poco de nosotros y nosotros de ustedes. Y las que van aprendiendo puedan también adquirir bastante conocimiento. La verdad, es un grupo fabuloso, chicas. Síganlo. Recuerden compartir el video. Recuerden darle like. Compartirlo. De seguirnos en YouTube como Rafaela Arana con PH. En Facebook como De Boca en Boca en Boca Cake. Y en Instagram también estamos como De Boca en Boca Cake, chicas. Enrique Carrion dice que se ve que te apasiona lo que haces. Amo lo que hago, chicas. Amo lo que hago. Ayer, curiosamente, platicaba con mi esposo porque yo por muchos años fui maestra en México. Maestra de belleza. Teníamos una escuela de belleza. Hablo, cuando hablo de nuestra, es que mi hija y yo compartimos este mismo gusto por la repostería. Y ella y yo compartimos también por muchos años el gusto por la belleza, por arreglar el cabello y todo eso. Entonces, le platicaba a mi esposo, porque yo recién estoy iniciando acá con Maritza en el grupo, a enseñar así. Dame tantita agua, esa. Tanta habladera, chicas. Y le platicaba que amo, que me apasiona, chicas. Me apasiona enseñar, me apasiona aprender. No sé, es algo fabuloso, lo disfruto. Y la verdad quisiera como transmitirles a ustedes como todo este gusto por esto tan hermoso. Y sobre todo, chicas, que no tengamos miedo porque me enfoco en el temor. Porque muchas de ustedes, pues me comentan que son primerizas en esto, en la repostería, que tienen miedo, que no saben cómo empezar. Ese miedo yo creo que lo tuvimos todas en algún momento, chicas. Todas. Pero lo importante es vencerlo. Lo importante es no tener como ese temor a equivocarnos. Por eso son estas cosas tan sencillas. Que no tienes que estar alice y alice y alice. Y que haces un trabajo hermoso. Y que le das a tu cliente un muy buen trabajo de calidad. Yo también tuve miedo. Yo creo que todas las que hemos estado aquí empezando, en algún momento de nuestra vida tuvimos miedo, chicas. Así que no lo tengan, crean en ustedes, sientanse seguras de lo que hacen. Damaris, ¿sale? Y preguntar, ¿las plumas son de chocolate? Sí, Damaris, las plumas son de chocolate. ¿Quién de ustedes ha utilizado el chocolate? Yo me imagino que muchas de ustedes han utilizado ya el chocolate. Así somos de parlachín en los de Nodales, dice Luz Amelie. Y sí, ¿verdad? Al rato vale estar todas las personas que nos ven. Ay, cómo habla. Me gusta cómo decora, vale decir, pero, ah, cómo habla. Y sí, somos muy parlanchinas. Muy habladoras. Pero miren cómo lo disfrutamos, chicas. Cómo disfrutamos andar de habladoras aquí. Y irnos programas con ustedes compartiendo. Y miren. Ahí va, ya estamos casi a punto de terminar la colocación de las láminas de chocolate. Miren, chicas, qué hermosura, miren. Qué divinidad, miren. Cómo aquí donde hice la división, donde marqué mis dos líneas, empiezo hacia un lado y después hacia el otro lado. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Aquí me queda un espacio todavía por llenar. Miriam San Quintín te pregunta que si haces las plumas con algún molde y con qué las pegas. Que si hago las plumas con algún molde. Ahorita les dije, hago pequeñas gotitas de chocolate y después las voy jalando. Ahorita si ves un poco, si te regresas en el video. Ahí puedes ver cómo las hicimos. Está todo explicado. Y las pego con crema chantilly, chicas. Es solo crema chantilly. Con un rico sabor a fresa. Y el pan que estamos forrando es un pan de red velvet. Ligeramente bañado de jalea de tres leches. Si se fijan aquí, miren donde hacemos la unión, nos quedan pequeñas como un surquito. Así lo vamos a dejar. Solamente vamos con una misma lámina a expandir un poco la crema. Porque aquí vamos a pegar la palabra lo o podemos terminarlo igual. Dice Lisette que a ella le encanta que hables mucho porque así las mantienes atentas y con la casa. Ah, pues sí, ¿verdad? De alguna manera dicen, pues aquí estamos. Activas. Y me gusta, chicas, que participen. Eso me encanta. María Carmelita te pregunta que si más o menos cuántas plumitas te llevaste. Ehm, híjole, la verdad no sé. No sé decirles, lo único sé que fui haciendo por partes porque utilicé este tipo de charola. Y me cabían como seis, como veinte por cada una. Y utilicé como siete. Entonces quiere decir que hice como ciento cuarenta plumitas, más o menos. Aquí yo puedo poner la palabra lo o puedo hacer bolitas grandes de fondant y poner bolitas de fondant. Puedo poner pedrería, puedo poner infinidad de cosas. Ahorita yo voy a poner la palabra lo o porque es conmemorativo a lo que ya pronto viene, que es Día de San Valentín. Me voy a voltear un poco para que pueda colocar la derecha, chicas. ¿Alguien más pregunta algo, hija? No. Imagínense, imagínense, imagínense nomás. Que su esposito, su novio. ¿Qué diámetro tiene el bizcocho, por favor? Es de seis pulgadas, chicas. Les llegara con un pastelito así. Wow, qué detalle, ¿no? Oh, que ustedes para ahora el Día de San Valentín hicieran muchos. Así, miren. ¿Cómo ven? Miren qué hermosura. Ahora vamos a colocar la parte del cisne. ¿Ok? Pero previo a eso, voy a colocarle el moño. Más o menos como aquí me gustaría, miren. No es una regla, chicas, acuérdense. Cada quien decora y detalla como lo considera conveniente. No tienes que hacerlo exactamente como yo. Yo puedo poner esta palabra. Tú puedes poner el nombre de la persona a la que se lo vas a regalar o a la cliente como te lo pida. Tú puedes ponerle pedrería, puedes ponerle botones. Puedes ponerle lo que tú quieras. Eso ya es opcional. Olivia pregunta que sí. ¿Qué duya usaste para las plumas de chantillo? ¿Qué duya? Mira, la 1M. Para las plumitas de la parte de arriba usé la 1M, chicas. Miren. Miren qué ternura, chicas. No, sí, esto es una belleza, la repostería, la verdad, yo lo amo. Voy a ponerla. No muy alejada, quiero ponerla aquí más o menos. Y voy a tratar de hundirlo lo más que pueda. Mira, me quedó un poquito grande. Le voy a quitar. Seguramente tengo unas pinzas chicas, pero como ya sabes, las cosas cuando están en vivo siempre nos sale algún detalle. Miren. Y le encajo bien encajadita. Y ya me quedó hasta mero abajo, miren. Miren qué hermosura. Miren. Miren qué cosa tan fabulosa. La voy a direccionar. ¿Sí? Ponla un poquito de lado. ¿Ahí está? Ponla un poquito de lado para se pueda. Ajá. ¿Ahí? Ajá. Compartir el video. Recuerden darle like. También invitar a las personas al grupo para que hagamos este grupo cada vez más grande. Y que nos sigan en YouTube como Rafaela Arana con PH. Rafaela Arana. Que nos sigan en Instagram como De Boca en Boca Cakes. Y que nos sigan en Facebook como De Boca en Boca. Como un ladito, ¿dices? Saca, pon un poco más hacia el centro porque se ve un poquito de lado. O se ve un poquito de lado con las letras, ¿verdad? Ajá. Ok. No pasa nada. Miren, sacamos. Ahí. Parece que sí. Ok. Sí. Miren. Ahí está. Ya cuando está uno de frente ahí es cuando tú puedes ver. Mi hija como me está supervisando de ahí a ella dice, dale un poquito a un lado. Miren qué bonito quedó. Este es nuestro trabajo del día de hoy, chicas. Aquí en De Boca en Boca Cakes. Voy a ponerle un poquito más de plumaje aquí con la duya. Madre Iván, vale, dice que está muy bonito. No dan ganas de comerlo si no dejarlo de adorno. Sí, ¿verdad? Y bien sencillo, chicas. Realmente este yo creo que cuando ya tiene uno la experiencia lo haces en sí la decoración como en 20 minutos o media hora porque luego, luego lo vas haciendo. Y obviamente previo a eso, todos los detalles, más o menos nos va a llevar como una hora, una hora quince minutos. Y pues ya, ya terminamos, chicas. Este es nuestro trabajo, el día de hoy. Espero, chicas, les haya gustado a todas. También las invito, chicas, a que compartan la página de Todo Sobre Decoración en Repostería con Marisa. Que compartan este video, que le den like y que aprendan mucho, chicas, de esta página. Estamos aquí en línea. Cualquier duda que tengan las podemos apoyar, las podemos asistir. Me pueden buscar en mi página de YouTube como Rafael Arana, en Instagram como de Boca en Boca Cakes, y en Facebook como de Boca en Boca. Conny dice que si le puedes mostrar la duya de cerca, por favor. La duya con la que hicimos las partes de la plumaje de la parte de arriba. Déjenme la limpio para que la vean bien. Es la 1M. Miren. La que se utiliza para las rosetas. Esa es. Pues, chicas, les recuerdo, Marisa tiene ahí con ella los moldes de silicón. Si tienen alguna idea de algún molde, chicas, localicenla. La verdad es que ella hace lo posible por conseguirnos, chicas, los moldes. Y ella tiene ahí a la venta este molde de silicón, que tiene el moñito que utilizamos. Para ponérselo a nuestro cisne, el día de hoy. Ya no hay preguntas. Bueno, chicas. Muchas gracias, que es hermoso. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí en vivo. Gracias por compartirnos. Chaito, chicas. Nos vemos la próxima clase. Bye. Bye. Bye.